El terremoto de 7.000 grados ha dejado hasta el momento más de 200 personas muertas entre Morelos, Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. El presidente Enrique Peña Nieto informó que en la escuela privada Enrique Rapsen se han rescatado 22 cuerpos, dos de ellos de adultos. El grupo no gubernamental de rescatistas trabaja en decenas de edificios derrumbados por sismo de México durante toda la madrugada ayudaron a salvar personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. El sistema DIF Tamaulipas que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca llevó a cabo dos brigadas asistenciales más en el estado. La canciller alemana Angela Merkel expresó este miércoles su solidaridad con México tras el terremoto y dio ánimo a los equipos de rescate que trabajan en la búsqueda de supervivientes. A través de su cuenta de Twitter, la empresa de autotransportes ADO compartió una imagen por medio de la cual está ofreciendo boletos de viaje redondo a la Ciudad de México a quienes comprueben que es paramédico o rescatista.